Tengo una asombrosa familia. ¿Por qué soy la única que no recibió un don? ¿Qué le sucede? ¡He perdido mi don! Todos tenemos el don... ¡Debemos proteger a la familia! ¡No puedo! ...de ser extraordinarios. El destino de la familia. Todo va a depender de ti. Encanto de Disney ya en cines.